Música Bienvenidos, bienvenidas a esta lección que está destinada sobre todo a padres, a madres y a profesorado para poder explicar a los niños cómo tomarse el divorcio de una forma positiva no se trata de una mentira sino se trata del hecho de que todas las cosas que ocurren en la vida son necesariamente positivas porque nos ayudan a crecer pero ¿cómo lo contamos? ¿cómo nos dirigimos a un niño o a una niña y les decimos de forma positiva para que lo entiendan para que les sea útil el divorcio que se ha producido en la familia? yo lo enfocaría de una forma bastante sencilla en primer término les diría que lo más importante en la vida es amar y en la familia, papá y mamá, o en el caso de que sean dos mamás o dos papás hemos tenido la maravillosa oportunidad de amarnos mucho tiempo pero ahora, ahora nos damos cuenta de que seríamos más felices viviendo separados y como nos queremos tanto y sabemos que lo más importante es ser felices decidimos vivir cada uno de nosotros en una casa distinta es la mejor forma que tenemos de apoyarnos fíjate como lo quiero tanto y cuando vivimos juntos no somos lo bastante felices y queremos que seamos felices nos separamos y queremos y yo le diría a los niños a las niñas, les diría y fíjate que esto es lo que queremos que aprendas en tu vida cuando no seas feliz cambia las cosas que sean necesarias es muy importante que tú seas feliz fíjate nosotros hemos dado este paso y estamos seguros de que te va a ayudar a ti a entender que lo más importante del mundo es ser feliz esa sería la primera idea porque el devocio en realidad es una oportunidad maravillosa para entender que nos casamos para ser felices y nos separamos para ser felices y por lo tanto es una maravillosa oportunidad para entender que la felicidad y el amor debe estar en el centro de nuestra vida otra idea muy importante que yo creo que deberíamos decir a nuestros niños y a nuestras niñas es que los papás y las mamás se separan y cada uno vive en su casa y ellos se han separado se han divorciado pero que siguen siendo nuestros hijos y que mamá o papá te va a seguir queriendo mucho y que papá o mamá te va a seguir queriendo muchísimo por lo tanto que tú no te separas tú no te divorcias o en todo caso ahora que nos hemos divorciado esto no quiere decir que tú pierdas ni una gotita de nada al revés al revés hay una persona que conozco que cuando se divorció a sus hijos se lo explicó de una forma muy hermosa les dijo mamá y yo nos queremos tanto que nos separamos ahora porque queremos ser felices y juntos nos costaba mucho y también les dijo esto que les acabo de decir ahora y mamá te quiere tanto y bueno yo también y os vamos a seguir queriendo esto no cambia nada lo que sí cambia es que ahora se suman cosas y les dijo en tu vida ahora se van a sumar más cosas aparte de este aprendizaje de que el amor es lo más importante en tu vida se van a sumar dos casas en tu vida se van a sumar dos habitaciones en tu vida se van a sumar los colores que puedes escoger para pintar el color de tu habitación en tu vida se van a sumar dos baúles llenos de juguetes en tu vida se van a sumar no pierdes nada lo que tenías lo sigues teniendo y se suma les invito a dar vueltas a estas tres ideas tan sencillas para que lo puedan transmitir a los niños a las niñas a los jóvenes a los adolescentes cuando se divorcian se imaginan que si no nos quisiéramos y eso significa que convivir bajo un mismo techo no nos haría lo bastante felices continuásemos que estaríamos enseñando a nuestros hijos que en la vida que en la vida podemos renunciar a la felicidad con tal de cumplir con nuestra imagen con tal de que los vecinos y la familia piense que seguimos juntos con tal de no, no se equivoquen a veces no separarse es el error a veces el error es seguir manteniendo una relación que ya no funciona en donde no hay felicidad y mucho peor si hay gritos mucho peor si hay malas palabras mucho peor si hay mal ambiente unos amigos míos se divorciaron y hicieron una hermosa fiesta fue muy bonito asistir a su fiesta de separación y miraban para atrás y decían fíjate qué años más maravillosos hemos vivido y sigamos para adelante cuántos años maravillosos tenemos alguna vez prometo porque me lo han pedido hacer un curso de cómo separarse bien prometo porque me lo han pedido y entonces daré consejos para los padres pero hoy los consejos eran para los niños espero que este vídeo les sea útil vean el pdf porque les voy a proponer unos ejercicios unas hojas para que las impriman para que las trabajen con los niños para que puedan hacer la lista de lo que suman para que puedan hacer un dibujo bien hermoso donde se vea que lo más importante de nuestra familia es el amor y aunque vivamos en casas distintas lo que nos une es el amor bueno pues gracias por este curso gracias por estar atentos por seguirlo y pongo a su disposición el campus campusdanielgabarro.com si alguna vez se les ocurre algún tema importante no duden en enviarnos un mail o en darse de alta para que les avisemos siempre que colgamos un curso nuevo gracias por todo y pongo a su disposición ¡Gracias!